La reacción de Meghan Markle al enterarse que su padre no iría a la boda real. Meghan Markle se mostró muy conmovida ante la noticia de que su padre no asistiría a su boda con el príncipe Harry. Ambos estaban decepcionados. Estoy seguro que Meghan lloró, si lloró. Ambos dijeron, cuídate mucho, estamos muy preocupados por ti. Me dijeron que lo más importante era que me mejorara, dijo Thomas Markle este lunes en entrevista con el programa matutino Good Morning Britain. Una de las grandes incógnitas el día de la boda entre Meghan y Harry era si el padre de la novia finalmente llevaría a su hija del brazo al altar. Días antes de contraer nupcias, se dio a conocer que Thomas, de 73 años, sería sometido a una cirugía de corazón. La futura consorte del príncipe Harry emitió un comunicado sobre la salud de su padre. Mi padre no acudirá a nuestra boda, se dijo en el documento. Yo siempre he cuidado de mi padre y espero que le brinden el espacio que necesita para enfocarse en su salud. Durante la entrevista, Thomas aseguró que deseaba absolutamente llevar a mi hija al altar. El encargado de entregar a la novia fue el príncipe Carlos. Todo el mundo estaba viendo a mi hija y yo no pude sentirme más orgulloso. Como lo he dicho varias veces, no pude haber pedido un mejor reemplazo que Carlos. Hubiese deseado que mi hija haya sostenido mi mano y no la de él, pero fue maravilloso lo que hizo. Thomas vio la boda de su hija como millones de otras personas lo hicieron, a través de la televisión. Lo lamentable es que soy tan solo una nota en uno de los acontecimientos más grandes de la historia en vez de ser el papá que caminó a Meghan el día de su boda. Eso me molesta, aseguró. ¡Suscríbete al canal!